Niña se convierte en heroína tras masacre en Escuela de Texas Amerigarsa, una niña de tan solo 10 años, se convirtió en la heroína al llamar al 911 para pedir auxilio por el tiroteo que desató Salvador Ramos en la escuela primaria Rob Duvalde en Texas. Ella estaba sentada cuando el atacante les advirtió que morirían. Ella intentó marcar emergencias, pero también falleció por la lluvia de balas de acuerdo al portal de noticias Daily Mail. La niña, al igual que las demás víctimas, fue asesinada a sangre fría por el joven de 18 años que al final, en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, terminó muerto. Él había entrado a la escuela con una pistola y un arma larga, enfundado en chalé con antibalas y desató la masacre que terminó con la vida de 19 niños y dos maestros. Sin embargo, fuentes policiales revelaron que antes de entrar a la escuela, el joven mató a su abuela. Por otro lado, la abuela de la niña Ameri, de nombre Berlinda Irene Arreola, relató que su nieta escuchó cuando el atacante le dijo a toda la clase, van a morir. Y ahí es cuando la niña, que tenía su teléfono celular, llamó al número de emergencias del 911. El joven asesino, en lugar de ir a su lugar y quitarle el móvil, desde su lugar accionó sus armas de fuego y acabó con la vida de la pequeña. Su abuela dijo lo siguiente sobre qué hacía su nieta en el salón. Estaba sentada junto al lado de su mejor amiga. Su mejor amiga estaba cubierta de sangre. Los angustiados familiares se reunieron en un centro cívico y recurrieron a las redes sociales para recordar y hacer desesperados llamadas de ayuda para dar con sus hijos desaparecidos. Mientras el número de fallecidos en el horrible tiroteo subía al menos a 19 alumnos. Las autoridades dijeron que el pistolero mató también a dos adultos. Con la caída de la noche, comenzaron a conocerse los nombres de los asesinados en el ataque de la escuela secundaria Rob Duvalde. En el acto cívico, un hombre se alejó sollozando por el teléfono mientras decía, se ha ido. En la parte trasera del edificio, una mujer lloraba y gritaba alternativamente a su celular, agitando el puño y pateando el piso. Era aventurera, definitivamente diría cosas maravillosas sobre ella. Se le va a extrañar mucho, dijo uno de sus familiares, Amber Ibarra de San Antonio. Ibarra se preparaba para donar sangre para los heridos y reflexionó cómo nadie pudo detectar posibles problemas en el tirador a tiempo para frenarlo. Para mí se trata más bien de hacer conciencia sobre la salud mental, afirmó Ibarra. Alguien podría haber visto un cambio dramático antes de que ocurriera algo así, dijo Lisa Garza, de 54 años, de Arlington, Texas, quien lloró la muerte de su primo Javier López, quien había estado esperando ansioso la llegada del verano para nadar. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno.